En educación, con el programa Peso a Peso, le hemos apostado a la transformación más grande que está damos en el país y que usted tiene como base de su administración, las universidades a distancia. Y a la cual nos hemos sumado para dejar huella en nuestro municipio, como una obra que es la construcción e instalación de una universidad a distancia, la cual traerá beneficios inmediatos, pero los más importantes los daremos en un futuro. En un futuro, para nuestros hijos, a su educación, esta obra beneficiará en gran medida a los estudiantes de nuestro municipio y de toda la región de la Sierra Norte de Puebla, por lo que le agradecemos por seguir transformando Puebla y nuestro municipio. Señor Gobernador, le pedimos y lo invitamos para que en fechas próximas vuelva para la colocación de la primera piedra de dicha universidad y asimismo a la inauguración de la misma. De igual manera, conocemos de su interés porque esta Sierra Norte se vuelva un corredor turístico aprovechando todas las bellezas naturales con las que cuenta cada uno de los municipios de nuestra Sierra Norte. Reiterando lo anterior, el campo también ha sido su preocupación, como lo demuestra el día de hoy, al entregar a estos motocultores y sus implementos agrícolas a la gente que verdaderamente necesita de ese apoyo, de esta nueva tecnología y que pone al alcance de nuestra gente. Señor Gobernador, le reitero mi compromiso de trabajar tuertemente en los programas que usted nos ofrece y que transformarán a Puebla y al Estado de Puebla. Conociendo la difícil situación económica que atraviesa el mundo, nuestro país y en especial nuestro Estado, sabemos que usted no descansará para gestionar y apoyar todas las necesidades que nosotros como poblanos tenemos debido a los atrasos que en las últimas décadas hemos enfrentados. Gracias, señor Gobernador Rafael Moreno Valle. Ponen de su casa, esperando que esta sea la primera de muchas visitas que haga dentro de nuestro municipio. Bienvenido, señor Gobernador, y todos, comitiva. Gracias. Para continuar con nuestro programa, queridos amigos, A continuación, el Gobernador del Estado procede a realizar la entrega de acciones de fortalecimiento al campo humano haciendo entrega de cartas a curas del productor. Recibe el día de hoy, Agustín Hernández Montiel. También recibe esta gata.